San Martín se afianzó anoche en la punta de la zona interior del torneo de fútbol de la primera vez nacional al vencer como visitante a gimnasia y tiro de salta por 2 a 1 en el adelanto de la vigésimo quinta fecha. En un primer tiempo opaco, pero donde se destacó la predisposición al Virroja de pararse firme en busca del partido, llegó la apertura del marcador. A los 21 minutos, Antuña de muy buen nivel jugó para Videla, la habilitación hacia Almeida y tras el centro apareció Chiquito Benítez, engancha ante un defensor, cruzándola al palo más alejado del alquero. San Martín estuvo a punto de aumentar cuando Dillon sorprendió con un tiro libre, pero la pelota pasó muy cerca con el 1 local ya jugado. En el segundo tiempo, Gimési tiro apretó al chacarero y a igualdad llegó a los 11. Tiro libre efectuado desde la izquierda por Lorenzo Frutos, apareció un fantasmal de cuadrado para, con un cabezazo, dejar parado a Guirre y el empate. El mérito del conjunto del Este fue no conformarse con la igualdad. Algunos golpes rayaron a gran altura y ese esfuerzo se vio coronado con el segundo gol. Falta a Riquelme, más allá de que los locales argumentaran que el puntano teatralizó, penal que Purruquito Antuña cambió por gol. Los últimos 10 no fueron para el sufrimiento, San Martín estaba entero y con firmeza defendió el triunfo. La punta, casi salvada del descenso, el muy buen momento al Guirrojo que el domingo 23 en el Malvinas jugará con Independiente Rivadavia el tan esperado clásico mendocino. Gracias. Gracias.